... ...los payasos y los confeti inundaron ayer el hospital de Albacete... ...la quinta fiesta huachi organizada por la asociación Más que una ilusión... ...y los invitados de esta particular celebración... ...fueron los niños de la unidad de oncología pediátrica del centro sanitario... ...los pequeños disfrutaron de una tarde festiva... ...de la que unos 20 voluntarios les sacaron una sonrisa con canciones y juegos. La asociación Más que una ilusión como siempre está dispuesta a hacer sonreír... ...a todos estos niños que están pasando por momentos duros... ...como son estos niños de cáncer que para nosotros son los huachis... ...y hoy el día es dedicado especialmente para ellos... ...y pues nosotros les vamos a hacer hoy la fiesta, el día de ellos, el día de los huachis... ...y hemos venido pues como ha dicho Colorín a pasarlo bien, a saltar, a reír... ...a jugar con ellos, bueno y a todo lo que se nos ponga por solo... ...simplemente por verles sonreír que merece la pena. Estamos aquí con los niños haciéndoles reír para que se lo pasen bien aquí en el hospital. ¿La primera vez que vienes? No, bueno a la fiesta igual sí, sí, pero al hospital no. ¿Y qué tal con la fiesta? Sí, la verdad es que sí, es muy divertido además, nos pasamos muy bien. Y además de los niños, los padres y los profesionales sanitarios también son cómplices... ...de estas actividades, ya que la sonrisa puede ser la mejor de las terapias. Yo voy a usar el mismo día, días ingresados y hoy mi hijo empezó a reírse por la fiesta... ...la ilusión de ver a los críos de todo. Estoy encantadísima, o sea que me parece fenomenal. Pues beneficia fundamentalmente por la alegría que les da, la esperanza... ...se reúnen todos los niños que han estado por la unidad, los que llevan muchos años... ...ya que no tienen que venir pero vuelven, entonces se conocen entre ellos... ...y bueno pues, alegría y esperanza fundamentalmente. El diagnóstico de cáncer en un niño supone un duro golpe para todas las familias. No obstante, desde el hospital coinciden en lanzar un mensaje de esperanza... ...y es que 8 de cada 10 pequeños que se enfrenta a un tumor lo supera con éxito. El tumor más frecuente, sin duda alguna, el tipo de cáncer más frecuente, la leucemia infantil... ...en sus formas más frecuentes o habituales, alcanza tasas de curación en ocasiones superiores al 90%. Evidentemente el mazazo, el trauma, el dolor de una enfermedad grave en un niño... ...y más en un hijo propio, no es comparable a nada. Afortunadamente no lo he sentido pero todos nos lo podemos imaginar... ...aunque no podemos llegar a comprenderlos, hemos tenido la suerte de no sufrirlo. Y ese dolor no se puede mitigar, pero hoy hay que dar una voz de esperanza a estos padres... ...a estos niños, cuando son mayores y lo entienden, de que tenemos medios... ...la sociedad occidental tiene medios para curar la mayor parte de los tumores de los niños. Pero desde luego la risa es buena, la risa ayuda... ...y desde luego la felicidad que vemos en estos niños, para ellos es buena y sobre todo para nosotros es muy buena. El ver a niños que han estado ingresados en esta comunidad con problemas serios, cada uno con el suyo... ...y que han estado en ocasiones en situaciones muy comprometidas, verlos ahora restablecidos... ...y con 60, 70 años por delante, es una asociación que yo creo que compensa cualquier esfuerzo. La asociación Más que una ilusión lleva desde el año 2007 regalando sonrisas en el hospital. Todos los miércoles visitan a los niños enfermos y a sus familiares... ...para que no pierdan la ilusión y la esperanza.